Milwaukee gana el salto inicial Antetokounmpo en el exterior Por encima de Warren No hubo suerte para Antetokounmpo Son tiros con alta probabilidad de convertirse en canasta Pero no siempre entran El balón le llega a Arisa Y aquí está Aitok Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea Podría ser una jugada de 3 puntos Lanzará su primer tiro libre Con la bola Bledsoe El balón le llega a Middleton Bledsoe López se mueve por encima del poste alto Adetokounmpo No entra Buena acción defensiva de Booker Arisa con el balón Giannis Antetokounmpo roba la bola Al centro Giannis Antetokounmpo la hunde para abajo Y ya llevamos poco más de un minuto jugado del primer cuarto El balón le llega a Aiton Booker Jackson tiene el balón Defendido por Middleton Seis segundos de posesión Aquí está Aiton Falla desde el triple A la zona Bledsoe En sexta su primer tiro del partido Pases de estos le hemos visto a montones Posición exterior para Arisa En el exterior Y entra mientras el árbitro pita la falta Vale y dispondrá de un tiro libre Ha sacado provecho de su altura cerca del aro Le va a costar mucho defenderle en esa posición Va a lanzar su primer tiro libre del partido One shot, gentlemen Y llevamos dos minutos del primer cuarto Antetokounmpo en la banda Cubierto por Warren Y consigue encestar Es muy difícil de defender Si le juegas de una forma te responde con otra El balón le llega a Booker La juega Aiton Tapón de López Y entra Estamos en el primer cuarto Y ya se han jugado poco menos de dos minutos y medio Giannis Antetokounmpo La hunde para abajo Aquí tenemos a Booker El balón le llega a Jackson Warren con la bola Arisa con la bola Y Middleton se encarga de él Buen tiro de Warren Buen bloqueo Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja Bledsoe con el balón Cubierto por Booker Antetokounmpo penetra Giannis Antetokounmpo La hunde para abajo Tiempo muerto en la cancha Los Suns quieren hacer algunos ajustes ¡Vamos a la cancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La juega ante Tocumpo. Al centro. ¡López! Y el rebote es para Phoenix. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. El balón le llega a Arisa. Otra vez Jackson. La juega Aiton. Se queda solo y la enchufa. Milwaukee va perdiendo. Ante Tocumpo con el balón. Mate de Giannis Antetocumpo. El rebote acaba en las manos de Giannis Antetocumpo. Middleton por la derecha. El balón le llega a Detocumpo. ¡López! No hubo suerte. Han luchado en los tableros, pero no han anotado. Suben con rapidez. Balón repelido. Parece que los Suns observarán la posesión. ¡Jackson! Entra desde larga distancia. Buena jugada de Saker. La defensa perdió el tirador y este acabó anotando de tres. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Otra vez Bledsoe. Middleton en la banda. Bledsoe en el exterior. ¡No anota la bandeja! Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. ¡Jackson! ¡Nota! Está siendo el líder del equipo en el aspecto ofensivo. Está moviendo el balón de una forma sobresaliente. Antetocumpo en la banda. Ese tiro se convierte en su sexta canasta en juego. Su estadística personal marca seis de nueve. El balón le llega a Booker. El balón está vivo. ¡Eyton! Este tiro lo falla. Y comienzan la jugada los Bucks. Aquí tenemos a Middleton. Antetocumpo. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. ¡Es la primera vez que va a la línea! Si repasamos las cifras del año pasado, anotó un 76% de la línea de personal. Y el primero entra. ¡Ambos equipos harán cambios! ¡Ambos administration! ¡Bajame! 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 En sexta, así que anota ambos. ¡Bajame! van ganando. Y aquí está Booker. El balón le llega a Bender. Y aquí está Ariza. Aquí tenemos a Bridges. Defendido por Middleton. ¡Es su primera falta! Bender con la bola. La saca para Booker. ¡Es infalible desde lejos! Están muy enchufados en los primeros minutos. Los dos equipos están anotando mucho. El balón le llega a Conakton. Ante Tocompo. Esta vez el árbitro pita en contra de Dragon Bender. ¡Es su primera falta! Ambos equipos van a hacer cambios. Le roba la cartera. Bridges. Bridges. Pase excelente y su compañero finaliza el contraataque con una canasta fácil. Aquí está Brockton. ¡A de Tocompo! Y canasta. Todo gracias a la asistencia de Brockton. Puede que remonten solamente gracias a él. Menudo cuarto está realizando. Al interior. Gris. Y la deja en el aro. Se le da muy bien encontrar al jugador mejor colocado para anotar. Juegan muy bien colectivamente. Cada pase llega en el momento oportuno y están generando muchas opciones con su movimiento de balón. Otra vez ante Tocompo. A la zona. Henson. Y entra. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. El balón le llega a Bridges. Gris con el balón. Buka en el exterior. Bridges con el balón. Le defiende Brockton. Mal tiro de Bridges. Aquí está Brockton. La presión es intensa. Ante Tocompo. Machaca. Tiempo muerto en la cancha. Los Suns quieren hacer algunos ajustes. Los Suns. Ahí va el robo. Aquí tenemos a Conak Busca su primera canasta del partido Al interior El tiro de Ancetokounmpo es bueno La charla del entrenador va a ser tremenda en el próximo tiempo muerto Han encajado tres canastas seguidas en la zona Ya sé que es de perogrullo, pero toda defensa comienza por no permitir canastas fáciles Pero su rival está girando muy cómodo desde la puntura No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples El balón le llega a Conak Toca el balón La juega Bridges Brogdon se mueve por encima del poste alto Cubierto por Booker Otra vez Brogdon El balón le llega a Conak Solo cinco para tirar Es su primera falta Ajuste rápido de los Bucks Y es su primer fútbol In for the Bucks Dante Di Vincenzo Di Vincenzo Cubierto por Bridges El balón está vivo Seis segundos de posesión Uno para uno Con la bomba Se hace con ese rebote Ersan Iliassova Y Vincenzo Y anotan de inmediato con un tiro rápido Donde vio el hueco puso el balón El balón le llega a Chris Bridges Aquí tenemos a Chris Se apoya con suavidad en el tablero Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro La juega Hanson Otra vez Brogdon Anota el tiro desde el poste Un pase muy bonito justo donde debía En el exterior Chris El balón le llega a Daniels Venda con el balón Bridges tiene el balón Daniels opera por la izquierda Envía un aliú Pase de Maris 3 Y ese momento Anlis Kers Nos lo ha regalado Under Armour Robert Havok Para que pudiéramos revivir Esa increíble jugada Brogdon Y vale la canasta Están siendo demasiado blandos en la zona Permiten demasiados puntos en la pintura Estoy completamente de acuerdo Anthony Han anotado 10 de sus últimos 12 puntos en la zona Aquí está Daniels Intenta inaugurar su cuenta particular El balón le llega a Bridges Daniels 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 Le toca defender a Ilyasov Venda con el balón El tapón es de Hanson Y aquí está Brogdon La juega Ilyasov Por encima de Chris La clava sobre la bocina Siempre es positivo terminar con una buena acción Te permite afrontar el periodo de descanso con buenas sensaciones El marcador refleja una anotación muy alta en este disputadísimo primer cuarto Los SANS mandan en el electrónico Van un punto arriba 2K Sports Volvemos en un instante desde el... Y empezamos otra vez Estamos en un partido reñido que entra en su segundo cuarto Daimiel Quiroga Analizando el rendimiento de los SANS Decidme qué están haciendo bien y qué están haciendo mal Han sumado sus puntos de 3 en 3 Cada vez que subían a atacar Parecía que iban a intentar un triple Phoenix por delante en el electrónico El balón le llega a Bridges Venda Se le tiene el juego Parece que han pitado bloqueo ilegal La decisión es acertada Todavía estaba moviendo los pies cuando se produjo el bloqueo Y también le atacó con el hombro Las dos cosas son ilegales El balón es para los Bucks Y Vincenzo Cubierto por Bridges Tira desde 4 metros Entra tras rebotar en la base del aro Pero bueno, si parecía Bob Cousy reencarnado en esa jugada ¿Desde cuándo supera a sus rivales botando? ¡Vamos, vamos, vamos! 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 Booker Falla desde el exterior Aquí está Brockton Cubierto por Booker Progresa Brockton El balón le llega a Conacton Cinco segundos en el reloj. No es bueno el tiro de Iliassova. Se ha intentado lucir, solo necesitaba un tiro normal. Posición exterior para Daniels. Ha tardado en lanzar su primer tiro. Sale tras pegar en la parte izquierda del aro. Los Bucks van ganando. Le roba la cartera a Daniels. Adentro. Uno de los movimientos más bonitos del baloncesto. Una canasta aro pasado entre defensores. Aquí está Brogdon, cubierto por Booker. El balón le llega a Conakton. Solo cinco para tirar. Aquí tenemos a Iliassova. Le defiende Daniels. Con el balón, Booker. Con seis. La juega penda. Le defiende Brogdon. Buen tiro de penda. ¿Pero en qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. El de Phoenix está haciendo un encuentro bastante igualado. Para los que se incorporan a esta retransmisión, estamos en el minuto dos y medio de este segundo cuarto. Y entra. Sin errores. Buena posición. Y le toca a Phoenix. Tiempo muerto en la cancha. Los Suns quieren hacer algunos ajustes. Ajuste rápido de los Bucks. Justo ahora rebasamos los dos minutos y medio de juego en este segundo cuarto. Middleton llega para hacer la trampa. Los árbitros han señalado salto entre dos. Empezará a jugar Phoenix. El balón le llega a Jackson. Lo atrapa López. Van perdiendo los Bucks. Bledsoe. Falla, pero pita en falta. Tendrá dos tiros libres. Es su primera oportunidad en la línea esta noche. Si revisamos su rendimiento en la línea de hace un año, tenía un sólido 79%. Y no entra. Y convierte el segundo. Tres minutos de acción hasta el momento en el segundo cuarto. Tiene al defensor en la cara. La juega Aiton. Con siete. Solo cinco segundos en el reloj. Middleton le roba la cartera. Estamos en el segundo cuarto y han pasado tres minutos y medio del mismo. Y los árbitros pitan tres segundos. Y Phoenix tiene la posesión. Solo han encajado cinco puntos en este cuarto. Otra vez Ariza. Ariza no se anda con contemplaciones. Aquí tenemos a Bledsoe. Le llega el balón a López. Consigue anotar una canasta después de haber fallado dos. Lleva uno de tres. Los Sands en ataque. La canasta es de Aiton. Aquí tenemos a Bledsoe. Y aquí está López. Cubierto por Butcher. López falla. El balón le llega a Aiton. Jackson en el exterior. Y otro triple de Phine. La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. Middleton en la banda. López. Otra vez Middleton. La canasta es buena. Empieza con uno de uno. ¡Qué gran jugada individual! Se coló entre los defensores. Phinex por delante en el electrónico. Booker en el exterior. Otra vez Ariza. Falla desde la línea de tres. Adentro. Finaliza con fuerza a dos manos. Y aquí está Booker. Con seis. Posición exterior para Ariza. Tiro desde el ala. Rebota en el ladro. Tierra del aro y entra. Con la bola Bledsoe. Y los Bucks piden tiempo muerto. Empezará a jugar Milwaukee Cuatro puntos de diferencia El entrenador ha propuesto una buena jugada de saque Booker en el exterior El balón le llega a Warren Arisa con la bola Y Middleton se encarga de él Jackson en el exterior Seis en el reloj Ha caído con nieve Estoy seguro de que les ha gustado su actuación Está jugando muy bien Ante Tokumpo En el exterior El balón le llega a Middleton Mete el triple Por un momento parecía que se iba a ir al descanso sin anotar Pero ha vuelto a la vida Con el balón Booker Lleva ya ocho puntos Encesta la bandeja a tablero Sabía que con el pase picado tenía más opciones de conectar con él A la zona Desviado Y otra que cae para Phoenix La juega ante Tokumpo Con 20 puntos El balón le llega a Bledsoe Middleton Ha fallado el tiro Lleva 3 de 4 en este partido Hasta ahora se han lucido en ataque Sí, les está entrando todo Hay que decir que está haciendo una gran actuación Booker En el exterior Otra vez Warren Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la fugada de 3 Buen bloqueo Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja Primera vez que acude a la línea de personal esta noche El año pasado Su porcentaje de éxito en la línea de tiros libres alcanzó el 76% Y no entra Van perdiendo los backs Le llega el balón a Snell Entra desde larga distancia Si le dejas tanto espacio va a anotar todos los viajes Y aquí tenemos a Phoenix Aquí tenemos a Booker Lleva ya 12 puntos Ariza Y no consigue responder El triple sale desviado Ante Tokunko En el exterior Posición exterior para Middleton Y todo el crédito para la jugada de Ante Tokunko Están sacando las vergüenzas de la defensa Nueve puntos consecutivos con triples Pero es que tienen que presionar más Y obligarles a botar el balón Les están matando con esos triples Con el balón Booker El balón le llega a Ariza 5 segundos de posesión Gira por encima de Ante Tokunko Esta vez Phoenix no consigue anotar Las cosas no le salen este cuarto Aquí tenemos a Snell Remata Aguanta en el aire y anota en la segunda oportunidad Creo que están algo mejor que su rival en el apartado reboteador En un partido tan igualado hay que aprovechar todas las pequeñas ventajas que puedas El balón le llega a Aiton Demor Ariza en la banda Otro fallo más de Ariza Parece que se le ha desviado el punto de mira en este cuarto Ante Tokunko En el exterior Ha entrado Y con esta canasta deja su porcentaje en un 77% 10 de 13 Van perdiendo los Sands En el exterior Warren con el balón Le toca defender ante Tokunko Saca a la izquierda Robo de Snell Uno para uno Pide el ton de tres Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bucks Cada pase acaba en canasta Magnífico movimiento de balón Es que todos toman buenas decisiones Buscan el mejor tiro Y están recogiendo sus frutos en este parcial Aquí está Aiton Con nueve puntos Le han hecho falta durante el lanzamiento Dos tiros libres para él Shooting for Phoenix TJ Warren At the line for two Take a break Take a break Take a break Two shots Y enchufa al primero Y convierte los dos desde la línea Manda Milwaukee en el marcador Ante Tokunko En el exterior El balón le llega a Bledsoe Y el mate es de Bledsoe Y aquí está Daniels Aún está buscando su primera canasta Chris Posición exterior para Daniels Cinco para tirar Desde su casa El tiro no entra Y ahora le toca el turno a Milwaukee Están controlando los rebotes Tienen un más cinco en esa categoría Y los rebotes no son solo una estadística para hacerlo bonito Tienen una influencia clara en el marcador Aquí está Daniels El balón le llega a Warren Chris tiene el balón Le toca defender ante Tokunko Y será canasta de Chris Con la bola Bledsoe Lleva siete puntos en el partido Seis segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido En cesta Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Anthony Sí, Jorge Están imparables en la zona Están atacándolas sin piedad Y la defensa no se ha resistido demasiado Posición exterior para Daniels Esta primera vez que va a la línea Merece la pena mencionar su porcentaje de acierto en tiros libres del año pasado Un impresionante 88% Dos shots El primer tiro libre entra Ajuste rápido de los Bucks Anota Daniels en los dos tiros libres Aquí está ante Tokunko Con 22 puntos En cesta Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina Y ya hemos acabado la primera mitad del partido Los Bucks mandan en el electrónico Ganan por ocho Nos vemos en el tercer cuarto después del descanso Ajuste rápido de los himnos Ajuste 6 ¿Quéta está Stechadilla? ¡No, ajusteeltad! Valpara! Den y yo Volvemos al centro de Phoenix. Como vemos, la gente llena las calles que rodean el Talking Stick Resort Arena. En breve tendremos el comienzo de la segunda mitad. Giannis Anceto junto está dejando su marca en este partido. Es capaz de llegar hasta el aro tan bien como cualquiera, como hemos podido comprobar sobradamente en la primera parte. Ahí es donde consigue la mayoría de sus puntos, Jorge, muy cerca de la canasta. La defensa tiene que cerrarle las vías de acceso en lo que queda de encuentro. En breve comenzará la segunda mitad del partido. La juega Booker. Balón repelido. Warren en el exterior. El balón le llega a Eiton. No consigue anotar el triple. Así se hace. Se han puesto el traje de faena con los rebotes. No están cediendo muchos puntos en segundas opciones. Están siendo muy serios bajo los tableros. Aquí está Antetokounmpo. La ventaja alcanza los dos dígitos. Ahora juegan los Suns. Van perdiendo por diez. Otra vez Booker. Entró. Canasta número seis para él por ahora. Solo ha fallado dos tiros de campo. Menos mal que está rindiendo bien porque si no fuera así estarían mucho peor de lo que ya están. Aquí tenemos a Snow. Antetokounmpo en el exterior. Warren en defensa. Tapón de Antetokounmpo. Aquí tenemos a Snow. Lleva cinco puntos en el partido. Es bueno el tiro de Bledsoe. Mueven bien el balón. Ocho de sus diez últimos puntos han sido en canastas asistidas. A los entrenadores les encanta la generosidad y el trabajo en equipo. Arisa con el balón. Van perdiendo por diez. Eitón. Falla de tres. Supongo que podrían haber empezado peor esta segunda parte, pero uno de cuatro no es un buen porcentaje. Gran acción defensiva en la zona. Se encontró con un muro insuperable. Es un gran defensor. El tiro de Warren no es bueno. Se han atascado en ataque. Una canasta de cinco intentos. ¡A De Tocumbo! Segunda opción. Se levanta y la deja en el aro. La defensa tiene que esforzarse más, Anthony. Les están vapuleando dentro. Sí, no están dando la cara en la zona. Buscan algo de chispa. Llevan una racha muy mala en ataque y necesitan una canasta. Los colegiados dicen que ha sido ante Tocumbo. ¡Es su primera falta! Segunda parte en juego. Apenas han pasado dos minutos y medio. ¡El tiro entra! Se abrió paso con ese buen movimiento y consiguió una canasta fácil. Juegan los Bucks. Middleton, encima del poste alto. ¡Let's go! ¡Por encima de Booker! Y pizan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Köy aprendido. ¡ifa o balTE! ¡Tocuma cierta! Tocuma cierta! ¡SEから ya no! ¡ livestreamor hacia la rompourix! ¡Tocuma cierta! ¡True desde el pé,ARD! ¡Tocuma cierta! ¡F sağla! ¡Fixa! ¡F yegan! ¡F означlasses! ¡F Tippett! El primero acaba adentro. Anota ambos Bledsoe. Phoenix pide tiempo muerto. La remontada va a tener que ser tremenda. Pero al menos el tiempo no aprieta. Todavía no necesitan apresurarse. No lo tengo tan claro, Anthony. Creo que harían mal agotando las posesiones a partir de ahora. Tapón de Antetokounmpo. El balón le llega a Aiton. Otra vez Warren. Anota el tiro desde el poste. Está tirando bien, pero su contribución no ha sido suficiente como para estar por delante. Aquí tenemos a los Bucks. Con una defensa que solo ha permitido seis puntos en la segunda mitad. Otra vez de Bledsoe. Por encima de Booker. Toca la base del aro y entra. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro la diferencia de altura no es tan importante. Con el balón Jackson. Con diez. Y aquí está Ariza. En cesta. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Antetokounmpo con el balón. Lleva ya 28 puntos. Aquí está López. La defensa está siendo intensa. Saca a la izquierda. Cinco segundos de posesión. A la zona. La ha rozado. Consigue la canasta. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros. Y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. Jackson. Checota. Era un pase difícil entre todos los defensores. Y es el turno de los Bucks. Ganan por diez. El balón le llega a Detokounmpo. Por encima de Warren. Otra más para Milwaukee. Su contribución ha sido valiosísima. Ha estado ahí cuando lo necesitaban. Warren machaca. TJ. Aquí está Antetokounmpo. Lleva 30 puntos. Posición exterior para Middleton. Antetokounmpo. Cubierto por Warren. Y clava la canasta. Se le ve muy fino en este cuarto y está tirando con mucha confianza. Al centro. Jackson. Y el mate es de Jackson. La juega ante Tocounmpo. Lleva 32 puntos en este partido. El balón le llega a Bledsoe. López. Por encima de Warren. El rebote le cae a Aiton. Jackson. Y Phoenix. Hoy ha estado genial. Está insuflando moral a sus compañeros. El salvador, Jorge. Sin su aportación en ataque y su eficacia, el partido ya estaría sentenciado. Bledsoe con el balón. Lleva 13 puntos en el partido. López. Y sí, entra. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé. No les va a resultar nada fácil. Jackson. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar dos tiros libres. Dispondrá de sus primeros tiros libres de la noche. Shooting for Phoenix. Josh Jackson. Two shots. Shooting for Phoenix. No acierta con ese. Y clava el segundo. Manda Milwaukee en el marcador. Le llega el balón a López. Ante Tocompo. Por encima de Venda. Y los Bucks anotan de nuevo. De dos. Hoy no han tenido que pedirle que haga demasiado, pero está haciendo todo lo que necesita el equipo. El balón queda suelto. Esa lucha por el balón se resolverá con salto entre dos. Tocompo. 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 Empezará a jugar Phoenix. Booker. Le defiende Bledsoe. El balón le llega a Booker. Quedan cinco segundos de posesión. Por encima de Bledsoe. La mete para abajo Henson. Creo que esta gran ventaja es consecuencia directa de su gran labor en los rebotes. Y ese más ocho no lo dice todo, Jorge. Han sido más físicos a lo largo del partido. A la zona. Milwaukee atrapa el rebote. Habría sido un bonito aliú. Se lo vamos a aplaudir de todas maneras. Por la intención. Aquí está Brockton. Cubierto por Jackson. López. ¡Otro fallo! Y ahora le toca jugar a Phoenix. No está teniendo su mejor partido. Podrían ganar por muchos más puntos si estuviera un poco más acertado. Bote favorable a la derecha del aro. ¡Oh, y dentro! Es uno de esos tiros con los que se encuentra tan cómodo. Bledsoe con el balón. Cubierto por Booker. López en la zona. Trabajando sobre Jackson. ¡López! Ahí va el tapón. Al interior. Eiton. Saca a la derecha. El balón le llega a Booker. Bender. Robo de López. Allá va Bledsoe. Consigue la canasta. Ha anotado tres de sus cuatro lanzamientos libres en el partido. Ajuste rápido de los Bucks. One shot. One shot. Todavía hay tiempo para remontar. Pero cada vez hay menos margen para los errores. No, no pueden desperdiciar más posesiones. Daniels. Le defiende Bledsoe. Ariza con la bola. Contra Hanson. Daniels. El triple no entra. El balón es para los Bucks. Ganan por 12 puntos. Su máxima diferencia. Otra vez de Bledsoe. Por encima de Daniels. Ha ido un poco largo. Trevor Arinza en la banda. Con seis puntos. Tira por encima de Iliassova. Eric Bledsoe no perdona ese rebote. Bledsoe se enfrenta a un dos contra uno. Los árbitros han señalado salto entre dos. Balón repelido. Y aquí tenemos a Phoenix. Y aquí tenemos a Phoenix. Un diferencial de 12 puntos. Posición exterior para Ariza. Daniels. Mete el triple. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Aquí tenemos a Brock Don. Con seis. El balón le llega a Bledsoe. Aquí tenemos a Conakton. Le defiende Daniels. Seis segundos de posesión. De tres desde muy lejos. El rebote es de Bridges. Demencia se tiene la suenada, Anthony. ¿En serio? Quizás no sepa que está jugando un partido. Christian el balón. Venda. Cubierto por Henson. El balón le llega a Daniels. Tira la bomba. Y anota. Lo sabía desde el principio. Sabía que iba a soltar la bomba. Y es el turno de los Bucks. Han llegado a tener una ventaja de 12 puntos. Bledsoe en ataque. Desviado. Ariza. Y otro triple de fines. Un pase muy bonito. Justo donde debía. Y aquí está Bledsoe con 16. Bledsoe con el balón. Y sumamos otra canasta en la estadística individual de este jugador. Lleva 7 de 10. El balón le llega a Chris. Le defiende Bledsoe. Venda con el balón. Lanza el triple. No convierte. Manda Milwaukee en el marcador. Bledsoe en el exterior. El balón le llega a Brogdon. Por encima de Bridges. No entra. Bueno, está siendo emocionante. No están escatimando en ataque. Veremos qué pasa en el último cuarto. Los Bucks mandan en el electrónico. Ganan por 6 puntos. Y volvemos al comienzo del último cuarto tras esta breve pausa. Vamos a echar un vistazo a la asistencia del partido que nos presenta State Farm. Me alegro de que hayamos elegido esta porque me encanta el pase. Una gran asistencia. Esto sí que es tener visión de juego. Y la precisión que acompaña a la visión de la jugada. Puso el balón en el lugar perfecto. Así se organiza el juego. Gracias a todos por permanecer con nosotros. El último cuarto está a punto de comenzar. Y por el momento está siendo un partido muy reñido. Aquí está Brogdon. Antetokounmpo en la banda. Defendido por Kress. ¡El tiro entra! Los dos equipos han subido el ritmo en ataque. Saben lo que hay en juego en cada posesión y no las están desperdiciando. ¡Balón desplazado! El balón le llega a Henson. Con Acton. La juega Bridges. Renda. Cubierto por Henson. Buen tiro de Renda. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Aquí tenemos a Con Acton. ¡Balón desplazado! 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 Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. La juega Henson. El balón le llega a Brogdon. ¡Mete el triple! Donde vio el hueco, puso el balón. ¡Balón desplazado! Phoenix va perdiendo. Ya ha pasado un minuto y medio del último cuarto. ¡Mal tiro de Renda! Lo cierto es que es un buen trabajo bajo los tableros. Tienen un más ocho en esa categoría. Anthony, tú ya sabes que si quieres ganar partidos, tienes que rebotear. Esta es la prueba. Aquí tenemos a Con Acton. Y Vincenzo. Solo cinco para tirar. Henson con la bola. Contra Booker. El tiro de Henson no es bueno. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crear ese espacio para lanzar cómodamente. Aquí tenemos a Brogdon. Al centro. A de Tocumbo. Rebote de los Sants. Vincenzo con el balón. Tiene al defensor en la cara. Buen rebote a pesar de la oposición. Hizo valer sus centímetros. Adentro. Ante Tocumbo. Machaca. Hay que aplaudir ese pase interior. Se están repartiendo el trabajo en ataque. Sí, todos tocan el balón y circula de maravilla. Y por eso es más difícil defenderlos. Nadie se mueve tan deprisa como el balón. De Vincenzo. Cubierto por Booker. El balón le llega a Brogdon. Aquí tenemos a Conakton. Cubierto por Bridges. Conakton falla. Y aquí está Ariza. Booker en el exterior. A la zona exterior izquierda. Mira por encima de Brogdon. Esta vez Phoenix no consigue anotar. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Un pan. Un pan. Una. Shooting. From Milwaukee. Young is under the blue. At the line for two. Take a break. Take a break. Two shots. El primer tiro libre entra. Convierte por partida doble desde la personal. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido tres minutos y medio del último periodo. El balón le llega a Eitan. El árbitro hace sonar su silbato. Falta de Tony Snell. Será su segunda falta del partido. Trevor Ariza en la banda. Defendido por Middleton. Cinco segundos de posesión. Triple de Warren. Falla en una vez más a Los Sants. Posición exterior para Middleton. Le llega el balón a Snell. Jackson roba ese balón. Adentro. Booker. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Ese pase le permitió llegar hasta el aro sin tener que pararse. Brogdon. Cubierto por Booker. Antetokounmpo. En el exterior. Mate de Giannis Antetokounmpo. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé. No les va a resultar nada fácil. El balón le llega a Eitan. Jackson. Booker en el exterior. Cinco segundos de posesión. Eitan. Esta vez la asistencia ha sido de Booker. Me parece que alguien se ha dormido en defensa. A este jugador no se le puede dejar solo en la línea de tres. Adetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. La hunde para abajo. Tiene el balón Booker. Saca para Jackson. Ariza. Ha entrado y se ha convertido en su canasta número seis. Ha tirado diez veces. Estos son los tiros que hay que buscar cerca del aro. Adetokounmpo. Y vale la canasta. Le han hecho falta e irá a la línea de personal para sumar un punto más. Menudo cuarto está realizando. Es imparable. Mind the length. Mind the length. One shot. Y el tiro libre no entra. Aquí tenemos a los Sanz. El balón le llega a Ariza. Lanza desde más de cuatro metros. Va a ser que no. Buen trabajo defensivo de Millleton. Aquí tenemos a Snell. Cubierto por Jackson. Antetokounmpo por la izquierda. Cuatro segundos de posesión. Snell. Y otra canasta para Milwaukee. Ariza con el balón. Están repartiendo juego fantásticamente bien. Sí. Demuestra una gran visión de juego. Está a una de las diez asistencias en el partido. That's his third versus the power. One shot. One shot. One shot. Es bueno el tiro de Jackson. Milwaukee por delante en el electrónico. Antetokounmpo en la banda. Le llega el balón a López. Machaca el aro López. La juega Jackson. Warren. Le toca defender a Antetokounmpo. Jackson por la derecha. Solo cinco segundos en el reloj. Triple de Bucca. Otro triple de Los Angeles. Es su primer triple en esta mitad. Y solo anoto otro en la primera. A ver si calienta la muñeca. Pide tiempo muerto Milwaukee. Y ahora presentaremos al jugador del partido por cortesía de Jordan. Yannis Antetokounmpo. Yannis Antetokounmpo. Ha estado todo lo cerca que se puede estar de la perfección. Impresiona la intensidad con la que ha jugado sin rendirse jamás. A pesar de su energía, en ningún momento ha perdido el control de sus emociones. Parece que le ha motivado jugar esta noche en un ambiente tan hostil. Ha disfrutado sacando de quicio a la afición rival. Bledsoe con el balón rozado. Aquí tenemos a Ariza. Y aquí está Bucca. Al centro. Buen tiro de Warren. Bledsoe con esto. Incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. Le llega el balón a López. Middleton. Y entra. Chicos, hoy dependen de este jugador. Que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. Con el balón Bucca. Se eleva desde el ala. Y otra que cae para Phoenix. Sus cuatro canastas de cinco tiros son el motivo de que su equipo esté disputando este partido tan igualado. Antetokounmpo. En el exterior. Antetokounmpo. Machaca. Me da un poco de pena por el defensor. No es agradable que te hagan un mate en la cara. Pero como no crezca 20 centímetros de repente, no veo cómo va a poder evitarlo. El balón le llega a Bucca. Adentro. Jackson. Añade otra canasta a su impresionante total. Son ya nueve de doce intentos. Bledsoe con el balón cubierto por Bucca. Antetokounmpo en la banda. No la enchufa desde casi cinco metros. Los Sants por detrás en el marcador. A la zona. Warren. Manchaca. 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 Milwaukee con el balón Han llegado a tener una ventaja de 12 puntos Ha salido el balón y los Suns recuperarán la posesión Al entrenador le encanta lo que ve en ataque No es para menos, anotan con facilidad Así es como se ataca una defensa Al centro Y el mate es de Jack Shaw Una repetición al instante por cortesía de Under Armour, Robert Hubbard La oportunidad de revivir los mejores momentos Unleashed Curls Bledsoe con el balón Posición exterior para Middleton Adetokumo No entra, sigue la mala racha Con el balón Jackson Viene al defensor encima Al centro Para tomar el mando Y la deja en la canasta El partido se acaba y seguimos con las alternancias en el marcador Sí, ya ha habido seis hasta el momento Y estoy seguro de que la pifra va a aumentar El balón le llega a Adetokumo Y sí, otra canasta Pero bueno, lleva 50 puntos Menudo espectáculo Con el balón Booker Le defiende Bledsoe Bledsoe le roba la cartera Snell Recibe una falta dura e irá a la línea de personal Comанный Laurel Berlar Primero Seguro iterna Siento F disc Conservatorio Querie Residido Siento Quwurf Caminamos LATR Valón El primero entra. Se colocan dos arriba. Ha notado los dos tiros. La diferencia es de tres puntos. Unos tiros muy importantes Sixto. Ha cumplido la línea de tiros libres y ahora les toca defender. Rooker y Phoenix. Una canasta que vale su peso en oro. Aprovechó su ventaja de centímetros para anotar desde media distancia. Muy bien. Aquí está Antetokounmpo, cubierto por Ward. El balón le llega a Bledsoe. Bledsoe. Sacan para Antetokounmpo. Van a ser tres segundos. A veces puedes tolerar errores como este, pero no en partidos tan igualados. Aquí tenemos a Booker. Balón repelido. Y van a salir al contragolpe. Bledsoe. Mete su octava canasta. Y ha intentado una docena de tiros. Al final todo depende de lo bien que protejas el balón. Si lo regalas así, dejas vendida tu defensa. Allá va Booker. Se va solo. ¡A Antetokounmpo! Mate de Giannis Antetokounmpo. Se están descuidando demasiado con el balón. La línea entre ser agresivo y pasarse es muy fina. Es que tienen que dejar que el juego fluya y buscar el pase fácil. Dos contra uno contra Antetokounmpo. Y balón para nadie. Habrá salto entre dos. Ahora juegan los Suns. Y todo se decidirá en esta posesión. Es importantísima. No hay margen de error. Booker en el exterior. Y la lucha por el balón se salda con un salto entre dos. De André Aiton. Empezará a jugar Phoenix. Al interior. Aiton. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. At the line for your sevens, De'Andre Hayton. At the line for two. Two, two. Anota el primer tiro libre. Y se han puesto solo a cuatro puntos. Y anota ambos. Los tiros libres eran fundamentales para reducir la desventaja. No podía fallar y no falló. Comete falta intencionada. El tiempo que queda no les dejaba muchas opciones. Con un poco de suerte todavía podrán empatar este encuentro. Shoot two. El primero es bueno. Se han puesto cuatro arriba. Y anota también el segundo. La diferencia es de cinco puntos. Nada. No ha fallado. Ha anotado sus tiros libres con tranquilidad. Y ahora están a dos posesiones mínimo. Y es Igor Kotosko quien pide tiempo muerto. ¿Qué os parece? Seguro que están decidiendo a quién van a hacer una falta si consiguen una canasta rápida. Puede que no les quede demasiado tiempo para elegir. Aprovecha el saque de banda. ¡Vamos! 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 Y optan por la falta intencionada. Anota el primero. Aumentan la ventaja hasta los seis puntos. Ha convertido ambos tiros libres. La diferencia es de siete puntos. Es una jugada importante. Ha anotado unos tiros libres fundamentales que les permiten ampliar su ventaja. Phoenix pide tiempo muerto. ¿Qué os parece? Si tienen una jugada milagrosa en su pizarra es el momento de ponerla en práctica. Puede que necesiten más de una. Esto ya está sentenciado. Daniels no anota el triple rápido. Bledsoe con el balón. La defensa está siendo intensa. Milwaukee se lleva la victoria. Una actuación muy valiente a domicilio. Desde luego, cuando el partido estaba por decidir en los últimos instantes, el equipo demostró su tenacidad. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.